¡Ole, viva España! 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 ¡La gente canta con la voz! ¡Ole, viva España! ¡La vida tiene mucho sabor! ¡Ole, viva España! ¡Ole, viva España! ¡Ole, viva España! ¡Ole, viva España! ¡La gente aclama de lejos con favor! ¡Y el saludo paseando su rodilla! ¡Con esa gracia de algo español! ¡La raza de la voz y suena a irla allá! ¡Y el tiempo en nuestra fiesta nacional! ¡Ole, viva España! ¡Ole, viva España! ¡Ole, viva España! ¡Y siempre la recordarán! ¡Ole, viva España! ¡La gente canta con la voz! ¡Ole, viva España! ¡Ole, viva España! ¡Ole, viva España! La gente que ha perdonado, que viva España, la vida tiene los ojos, y España es la mejor, y España es la mejor, España es la mejor.